Música Quisimos hacer este centro porque sabemos que es una catástrofe lo que nos ocurrió, hay muchos animales afectados, hay muchos sectores rurales totalmente quemados. Música Pasamos a la casa de la vecina que estaba vacía y estaba justamente el gatito hecho bolita, y ahí lo tomamos y lo miré, tenía sus patitas todas deformadas, su carita quemada, y le dije si me lo podía traer, me dijo que sí, porque él no podía cuidarlo en realidad, no le podía dar los cuidados y el gatito se iba a morir. Música 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 Música